... Señoras y señores, comienza el programa de todos los sanjualinos. Buenas noches a todos. Bienvenidos a La Ventana. Estamos en vivo y en directo en los estudios de Telesol. Buenas noches, Patricia. Muy buenas noches, Juan Carlos. Hoy con informaciones vamos a hablar un poco de Venezuela, vamos a hablar de una lluvia de estrellas que nos van a explicar bien qué es lo que es, pero aparte hay otros temas para ir charlando. Vamos con la presentación de las noticias. Bueno, ya está Nuevo Mundo repartiéndose en todo lo que tiene que ver con la parte digital. El título principal es de la minera más grande del mundo, que compró la mitad del proyecto José María. Esto se lo dábamos ayer, la información, los primeros datos que se conocían, junto con BHP, junto con Lundin, van a desarrollar Filo del Sol. Filo del Sol tiene una cantidad de cobre muy, muy importante. junto con lo que va a ser José María, van a ser todo lo que es la zona de Vicuña. se calcula que al menos 40, 50 años de explotación del cobre en ese lugar va a haber con esto, más todo lo que puede agregarse a ese distrito, como se conoce cuando son varios proyectos en un mismo lugar. Esto no quiere decir que vaya a salir ahora. Esto quiere decir que hay empresas que están apostando mucho dinero, porque es un proyecto muy grande, y que si todo sale bien, dos, tres, cuatro años más, pueden empezar con la construcción. Va a depender de muchas cosas. Entre otras cuestiones, una cuestión menor dentro de todas las cuestiones que hay que hacer, es aprobar el RICI por la legislatura provincial en los próximos días. Patricia. Y una noticia que hoy fue dada a conocer por el titular de la cartera de familia y niñez, Carlos Platero, es que la provincia va a recibir 130.000 kilos de alimentos. Recuerdan que ustedes, Conin envió a Nación estos alimentos que habían sido cuestionados, y llegaron a diferentes provincias. Estos alimentos están en Tucumán y van a ser enviados a Conin nuevamente, y Conin va a ser la encargada nuevamente aquí en la provincia de distribuirlos, va a llegar en etapas, pero es especialmente para comedores e instituciones que asisten a diferentes merenderos. Recordemos que Conin, por la forma que tiene de trabajar, no reparte directamente a las personas. Sí, a las instituciones, a las instituciones. Merenderos y los comedores. Bueno, el jueves va a estar acá quien dirige Conin, Mercedes Gómez, para hablar de un aniversario, porque aparte tienen novedades con otro tipo de cuestiones, más allá de lo que es reparto de mercadería. El 30% del costo del litro del vino, según la Cámara de Bodeguero, según Gustavo Samper, es hoy la energía. Es un costo muy importante, dentro de lo que es todo el proceso de elaboración del vino, y con preocupación dicen que están pidiéndole al gobierno algún tipo de soluciones, para ver cómo se pueden bajar las boletas de luz que le están llegando a las bodegas, que son muy, muy importantes. Hoy el titular del servicio penitenciario, se refirió específicamente en los últimos meses, hubo muertes de personas que se quitaron la vida, o por lo menos son las causas que comenzaron bajo esta carátula, a investigarse, y dijo que es verdad que hay una superpoblación, 1.850 internos, en el servicio penitenciario, de los cuales un 60% cumple alguna tarea, se trata de terminar la secundaria, la primaria, un taller de oficios, pero hay un 40% que está en pabellones, que son superpoblados, y que por allí tienen situaciones bastante complejas, porque los familiares han roto todo vínculo, esas personas no se conectan, no realizan ningún tipo de tareas, y es muy difícil por allí encauzarles, y al mismo tiempo darle herramientas, para cuando cumplan la condena, y reinsertarlos, o tratar de que no reincidan. Esto dijo que se está trabajando, y van a ser muy valiosos los datos que se obtengan del censo, y también reveló que la Nación está enviando, aumentó la cuota de mantenimiento de los presos, 6.000 pesos por día para cada interno, y 2.000 pesos por los internos federales, realmente, se trata de hacer un gran esfuerzo, para darles una vianda que corresponde al desayuno, que es leche con un saborizante, el almuerzo y la cena, el almuerzo a veces es pollo con arroz, o carne con papas, o algo que tenga valores proteicos y necesarios, pero dice, es muy difícil mantener 1.850 presos con esos valores. Imagínate, 2.000 pesos por día por los federales, nada. 6.000 de poco. Y bueno, estarán a dieta. Uno ve que hay a veces que desde el nivel, principalmente Europa, se preocupa de cosas que en otros países no lo hacen. Booking es una app que esto permite alquilar, principalmente reservar hoteles en todas partes del mundo. La cuestión es que impone sus condiciones una empresa de los Países Bajos y van imponiéndole a los hoteles que los precios de ellos en las páginas de los propios hoteles no pueden ser menores a ellos, que ellos le pueden dar precios menores. La cuestión es que la Comisión Nacional de los Mercados y la competencia en España los ha multado con 413 millones de euros por posición de dominio. Ellos consideran que todas esas cláusulas van en contra de la libertad de poder competir por parte de los hoteles españoles y van a tener que pagar esto. Obviamente ya desde la empresa han dicho que van a apelar ante lo que es la Unión Europea porque dicen que España como país no podría accionar, sino que tiene que accionar la Unión Europea. Desde Turismo están con bastante expectativa porque ya se ha conformado la Comisión que debe venir a observar los domos que se construyeron en el Parque Ichigualasto, tienen un 80% de avance de obra y esto es inmediato porque si no se terminan y comienzan a ser usados van a tener el deterioro propio porque están ubicados en una zona bastante agreste. Y lo que decía la gente del Parque Autárquico Ichigualasto que tuvieron un muy buen periodo de ingresos en las vacaciones de invierno, recaudaron 230 millones, en torno a 18.350 personas que visitaron el parque, entraron 25 visitantes extranjeros por día. Sí que en las vacaciones les fue bastante bien. Bueno, en este bloque nos acompaña Miguel Arancivio, Miguel es abogado, también está con nosotros el director del Observatorio Astronómico Félix Aguilar, Carlos Franchiles, está sumando a la mesa también el médico pediatra Oscar Marconi. Pero hay una noticia que quería que nos diera su punto de vista, Miguel. El presidente Biden, ustedes saben que hoy es un pato rengo, es una persona que se está retirando ya de la presidencia, con lo cual lo van empujando para que se vaya corriendo un poco de eso. Pero él quiere, antes de irse, aprobar algunas leyes que considera que son importantes. Dentro de eso, quiere un código de ética para los integrantes de la Corte Suprema de Estados Unidos, son nueve miembros. Y el otro tema es que le quiere poner un límite de tiempo. Dice, 18 años. No se puede elegir por más de 18 años el mandato de un integrante de la Corte Suprema y después se tiene que ir. Miguel, no es disparatado dentro de eso poner un límite. Es lógico. Ponerle un límite a un integrante de la Corte y que haya una renovación. No tengo que dar dos o tres años porque sería... No, no, no. Pero hay una diferencia. 18 años es un periodo largo. Mirando el sistema jurídico de Estados Unidos, tiene una diferencia muy importante con el de Argentina. Acá, cuando usted nombra a un juez, va al Consejo de la Magistratura, pero nadie sabe lo que piensa el juez previo a ser elegido. Bueno, en Estados Unidos, el juez que van a elegir, todo el mundo sabe de antemano qué piensa en los temas fundamentales que tiene la sociedad en ese momento. O sea, Donald Trump pudo poner dos jueces más conservadores y cambió el equilibrio que había... Exactamente, porque todos saben lo que piensan. Acá nombran a un juez, nadie sabe lo que piensa. Nombran a un integrante de la Corte, nadie sabe lo que piensa. Y usted tiene ejemplos que realmente... Si bien los jueces llegan por acuerdo político, yo creo que es importante, por un lado, los límites, por ejemplo, un integrante de la Corte que tenga un límite de edad, que tenga un límite en el ejercicio, a mí me parece bien. A mí me parece muy bien. Principalmente porque en 18 años es muy raro que llegue alguien a una Corte Suprema con menos de 50 años. Por lo general, alguien que tiene que tener una carrera judicial importante. Con lo cual, 50 más 18, ya estás hablando de 68 años, ya tendría la edad de jubilarse. No es que tendría que volver a trabajar de abogado. Lo que pasa es que en este mundo de la informática es tan veloz, tan veloz los cambios. Y la Corte, la justicia, siempre ha sido más lenta para los cambios, siempre la asimilación de nuevos métodos y de nuevos elementos cuesta más. Y los abogados también nos cuesta más. Yo soy un abogado que arrancó con una computadora un año antes de recibirme. Entonces, yo conocí lo que es el mundo de la informática, pero yo vi el salto generacional durante muchos años, cómo ha costado pasar a la máquina a escribir a la computadora. Pero nosotros tuvimos una Corte bastante envejecida hasta que se renovó. Había un cortista pobre que lo llevaban y lo traían de forma... Era penoso como se lo llevaba. Deberían haber puesto límites. Tienen edades. Está el tema de salud también. Yo creo que pueden ser lugares muy agradables, tal vez para ellos, pero la Corte anterior estuvo mucho tiempo. Estuvo demasiado tiempo. Yo creo que 10 años para una Corte, creo que para el abogado que va litigando, creo que es un tiempo prudencial. 10 años que vaya cambiando, no completamente la Corte, pero sí renovándose, creo que es saludable. Patricio. Nos vamos con otra información que tiene que ver específicamente que en días más va a llegar el Secretario de Cultura a la provincia de San Juan para visitar tres lugares que son bastante simbólicos en la provincia de San Juan. La Casa de Sarmiento, el Teatro del Bicentenario y la Biblioteca Franklin. ¿Por qué? Porque quieren integrarlos a un circuito turístico nacional donde estos van a ser los tres símbolos de la provincia de San Juan. Está bien. Le decíamos que estaba el director del Observatorio Astronómico, Félix Aguilar. Patricio me decía el otro día que va a haber una lluvia de estrellas. ¿Qué es una lluvia de estrellas? Fugaces. Hay fugaces. Correcto. Bueno, hay que aclarar que las estrellas fugaces no son estrellas. Son, digamos, partículas que ingresan a la alta atmósfera de la Tierra y brillan. Es lo que normalmente le decimos estrellas fugaces y la gente suele pedir deseos cuando vea alguno. ¿No está comprobado que sea cierto? No está comprobado. Por estos días, particularmente entre mediados de julio y mediados de agosto, hay una lluvia que se denomina de las Delta Cuáridas. Es decir, ¿qué sucede? Es una época del año en que se ven en mayor cantidad estas estrellas fugaces. ¿Qué es mayor cantidad? Es decir, un sanjuanino que esta noche tenga ganas de observar el cielo, que está ideal porque la noche está oscura, sin luna. Alrededor de las 3 de la mañana es cuando el lugar del cielo en que se pueden observar está sobre nuestras cabezas. O sea, que no va a hacer falta nada especial para poder verlas. No, no, solamente mirar el cielo y si tienen una reposera y pueden estar ahí. Y una frazada. Se espera que puedan aparecer una estrella, digamos, por hora unas 20 a 25 estrellas fugaces. Es bastante importante. Claro, que cada 2 o 3 minutos podemos tener la suerte de observar alguna. Estas estrellas se ven como proviniendo de un radiante que se denomina que es una región del cielo. Se llaman acuáridas porque es precisamente la constelación de la cual parecen provenir. No es que estén concentradas, sino que se pueden observar en todo el cielo, pero parecen todas venir de esa dirección. ¿Pero qué es lo que es? ¿Por qué se genera? Bueno, lo que pasa es que la Tierra en su recorrido alrededor del Sol pasa por regiones donde anteriormente ha pasado un cometa. Un cometa es un cuerpo que al acercarse al Sol va desprendiendo básicamente el material que tiene en la superficie. Normalmente es hielo, gases congelados y algunas rocas. Entonces estos cuerpos quedan repartidos como en la región por donde ha pasado ese cometa. Es decir que esta lluvia proviene de algún cometa que pasó hace muchos años. Hay que recordar siempre que lo que vemos nosotros no lo estamos viendo en vivo y en directo. Siempre hay una diferencia entre lo que vemos están a años luz. No, no, en este caso están ahí cerca porque, digamos, son cuerpos que están penetrando en la alta atmósfera. Digamos que es 100 kilómetros de altura. Digamos que ingresan con muy alta velocidad, más de 100.000 kilómetros por hora. Eso hace que ni bien empiecen a chocar con el gas de nuestra atmósfera, esos cuerpos, esas piedras empiecen a quemarse. O sea, la alta fricción provoca que no llegue... Esa es la luz que vemos nosotros, la fricción de la atmósfera. ¿Alguna puede pasar la atmósfera o no? En este caso no. Es decir, digamos que estos cuerpos que están ahí en el espacio se denominan meteoroides. En el caso que alguno pueda llegar a la Tierra porque tiene gran tamaño, porque la atmósfera no alcanza a quemarlo completamente, es el meteorito que podemos encontrar que ha caído en alguna región del planeta. Pero son casos bastante excepcionales, digamos. En este caso no es esperable que ninguno de estos cuerpos llegue, porque, digamos, estamos hablando de cuerpos del orden de milímetros, o de unos pocos centímetros. Los cuerpos que pueden alcanzar la superficie de la Tierra son más voluminosos, en general, de varios metros. Digamos que estos cuerpos son pequeños y no revisten ningún peligro, por supuesto. ¿Por qué la Luna tiene uno con mucho más impacto que la Tierra? Como que han caído más cuerpos, han impactado. Bueno, en primer lugar la Luna no tiene atmósfera, quiere decir que todos los cuerpos que han conseguido chocar con la Luna han dejado el rastro visible. Ha quedado el impacto formando esos cráteres. Los que han sucedido en la Tierra, el más conocido es el que generó posiblemente la desaparición de los dinosaurios. ¿El de México? El de México, claro. Claro, digamos que son impactos que con el transcurso del tiempo y de nuestra atmósfera y de nuestros vientos y todo lo que está sucediendo en la Tierra que cambia permanentemente el paisaje hace que sean difíciles de ubicar o de detectar. Por más que estuviéramos mirando la Tierra desde el espacio. Pero bueno, la Luna significa que es muy posible también que a la Tierra impacte un objeto grande como lo que uno puede ver en la Luna. En este caso, bueno, pueden ser eventos catastróficos, digamos. Pueden ser, en general son asteroides, son de mayor tamaño, del orden de kilómetros, digamos desde metros hasta kilómetros. Y en ese caso, por supuesto que hoy en día hay gran cantidad de... Y bueno, está todo monitoreado. Claro, se trata de monitorearlos. Ahora, hay que tener en cuenta que son objetos difíciles de ver porque no tienen brillo propio, solamente uno puede ver el reflejo de la luz del Sol. Entonces, normalmente los ve cuando están bastante cerca ya. Bastante cerca de la Tierra, con lo cual, bueno, hay posibilidades que alguno no hayamos visto y que venga para este lado. Pero esperemos que no en mucho tiempo. Ya seguimos charlando. Miguel, ha sido veedor en elecciones en Colombia. Y en Estados Unidos. Y en Estados Unidos. ¿Cuál es el papel del veedor? Bueno, ser un veedor internacional o ser un observador internacional conlleva una serie de responsabilidades. Hay de los distintos países, hay invitaciones de la Comisión Nacional Electoral, por ejemplo, en Colombia, o de la Comisión Electoral en Estados Unidos. Son invitaciones a personas o organizaciones determinadas. En Estados Unidos, nosotros tuvimos el soporte de la Universidad de Washington, que nos recibió 15 días antes. Y colaboró con nosotros en recorrer todos los organismos electorales, como era el sistema electoral americano, hizo conocer en profundidad, en lo que uno puede conocer en 15 días, medio día dedicado a recorrer. Y el otro medio día eran clases que nos daban con distintos referentes latinoamericanos. Pero eso va a uno... Uno va... Uno puede interactuar. No, no, uno va, interactúa, uno va, pregunta, uno te recibe en los organismos, te lo desmenuzan al sistema electoral, cosa que después... Oiga, no puede uno venir y decir a alguien, esto está mal, hay que cambiarlo. Uno únicamente está como observador. No, no, uno está mirando, uno es respetuoso. Y después a la conclusión. O sea, uno va y mira cómo es el sistema. Siempre la desconfianza es si hay fraude o si hay posibilidades de hacer fraude. A mí lo que me sorprendió, por ejemplo, en Estados Unidos, que en 20 estados no te piden documentos para votar. Es más, para ellos es inconcebible que vaya alguien a votar por otro. Cosa que para nosotros sería... ¿Vos te vas a cualquier lado? Claro, votan los muertos, te dejan la hunda un rato y va a aparecer llena. O sea, hay una idiosincrasia completamente distinta. ¿La Argentina es país miembro o es invitado cuando son vedores? No, hay organizaciones y hay invitaciones. Normalmente la OEA despliega un grupo de observadores electorales. La Unión Europea también despliega. Y hay organizaciones independientes como Transparencia Electoral. Hay una organización que es la Comisión de Expertos Latinoamericanos de Observación Electoral armada por Hugo Chávez en el 2003. Entonces, todos tienen su ideología, todos tienen su pensamiento, todos tienen su corazón político y son distintas organizaciones que van a mirar el sistema electoral de ese otro país y después tienen que emitir un dictamen. Además, van con inmunidad diplomática, podés recibir denuncias, podés ir al recuento de votos, podés acceder a todo el sistema y lo perforás. Bueno, ahora con las elecciones en Venezuela, vimos que podés rechazar veedores también. Bueno, lo que pasa, por ejemplo, en los grupos donde yo tengo afinidad, yo he preguntado por qué no hemos ido a Venezuela en todos estos años anteriores y me decían porque nos condicionaban el informe final. Dicen, no, no, nos condicionan el informe final, no tenés libertades y si no estás de acuerdo, te pueden complicar la vida. Y se lo han hecho. O sea, la inmunidad la han perdido, o sea, no los dejaron entrar, los han tenido retenida de los puertos. No, pero el disgusto más grande se comió los observadores electorales de la Unión Europea en donde los pulsaron del país por espía. O sea, es un disparate, o sea, ellos van no a espiar una elección, sino van a controlar que tenga, que sea transparente, que se respete la voluntad popular, que no haya fraude. Pero ahora en Venezuela hubo personas que las han interrogado, las han tenido un día entero en el aeropuerto, en una sala, menos mal, porque podía haber ido la mazmorra. O sea, si lograban, hubo por un lado. Si un delito de espionaje puede pasar muchos años preso. Te vas a comer un disgusto realmente importante, por eso, sin ningún tipo de garantías. Vos para ir de observador tenés que tener las garantías mínimas de que vas a poder trabajar. ¿En la moneda? Se la perdían. Se la perdían. Se la perdían. Además, por eso llevan expresidentes, por eso llevan personas que son intachables a dirigir los grupos. Yo creo que es un tema en donde genera la transparencia. En este momento, ¿cuál es el problema que tiene Venezuela? Ningún grupo ha podido, independiente, ha podido decir es una elección correcta, los cálculos están bien hechos, hemos visto las actas electorales, hemos visto la suma. Ahí estaban dando la oposición los datos que tienen ellos, ellos les dan una diferencia de más de 20 puntos con las actas que tienen ellos. 7 millones a 2.800.000, 3 millones, esa es la diferencia, 4 millones de votos de diferencia. Es una barbaridad. Y al revés, son 700.000 puntos que dice Maduro que han ganado ellos. Con lo cual, hay una diferencia muy grande como para decir es un problema de actas acá si hay algo no es un problema de actas sino que es un sistema de corrupción en lo que pasa con el voto. Si no hay una diferencia de 10.000 votos. Bueno, normalmente los fraudes cuando son cercanos, por ahí se pueden cambiar algún acta, eso nosotros lo vemos acá en la justicia nuestra, cómo hay que pelear mesa a mesa, voto a voto, pero realmente cuando una administración pierde en todos los estados, pierde en todas las mesas tratar de dar vuelta un resultado, son los papelones que tenemos. Ahora, lo de Venezuela, te digo, es un tema en donde yo creo que Maduro, si miramos un poquito la historia, el primero que le ganó a Maduro fue Capriles. Y Hugo Chávez, disculpenme, Maduro le dijo si saca a la gente de la calle lo meto preso. Capriles había estado tres meses preso, no quiso volver, no quiso arriesgarse, entonces dijo quédense en sus casas. Distinto a lo que está pasando ahora. Hay un proceso de saturación, se han cansado de ser pobres y la gente está movilizada en la calle y María Corino Machado y Edmundo González que dijo, mire, salgan y empecemos a hacer asambleas pacíficamente. Lo que pasa cuando vos sacas a la gente de la calle y empiezan las provocaciones, lo que empieza pacífico, vos sabés dónde empieza nunca dónde termina. ¿Y han librado ahora una orden de captura? No, todavía no, han pedido, está pedida. ¿No ha pedido el partido? Está pedida la orden de detención de Edmundo y de María Corina, pero yo creo que eso es tirar la soga demasiado. Yo creo que en Venezuela hasta ahora todos los esquemas de fraude que ha hecho Maduro le ha dado resultado porque la gente lo ha tolerado. En este momento yo creo que Venezuela depende de la gente si le pone el pecho o le pone la espalda. Si le ponen el pecho y lo sostienen yo creo que Maduro se va a terminar yendo. Si le ponen la espalda y se esconden yo creo que Maduro va a seguir. Se lo van a tener que aguantar. Me llama la atención que Estados Unidos hasta ahora ha estado bastante afuera de todo esto más allá de algunas declaraciones pero no ha sido fuerte en su participación. Lo que pasa es que no puede ser fuerte en su participación porque yo lo estuve escuchando en la tarde de hoy como Maduro acusa duramente a Estados Unidos y eso que ha sido prudente. Yo no me quiero imaginar si Maduro si Estados Unidos es fraude bueno y que viene después. Yo creo que Estados Unidos la diplomacia está trabajando es más Maduro pidió irse a Bahamas y tener inmunidad no quiere irse a Cuba no quiere irse a Nicaragua no le gusta Rusia por el frío no le gusta China por la costumbre no le gusta Irán por la costumbre quiere ir a Bahamas quiere tener inmunidad y tiene un pedido de captura por Estados Unidos de 15 millones de dólares y en general la acto 10 millones de dólares el que lo capture es lo que va a cobrar o sea tienen recompensa entonces ellos tienen las puertas al mundo cerradas familias de ellos han ido a Estados Unidos y han confiscado los bienes y lo han expulsado entonces es un tema en donde ellos tienen la vida complicada están cercados en el mundo y llegamos a esta elección porque Estados Unidos iba a abrir la comercialización con Venezuela siempre y cuando tuviera elecciones libres yo escuchaba hoy de un especialista en petróleo en la década de 70 cuando fue todo el boicot de los países productores de petróleo Venezuela era el mayor productor mundial era el tercero pero en ese momento cuando estuvo el boicot fue el mayor y su principal cliente era Estados Unidos hoy Venezuela produce menos que Argentina en cantidad de petróleo pero aparte es un petróleo en donde no tiene tecnología con lo cual con principalmente los motores modernos tendrían que invertir muchos años para volver otra vez a tener una industria petrolera con lo cual no va a ser tan fácil si incluso la oposición toma el gobierno recomponer un país si la oposición toma un gobierno no le va a ser tan complicado porque no son los gobiernos los que invierten sino son empresas privadas las que desembarcan si uno mira las alianzas que tiene China no tiene alianzas ideológicas no sostiene a nadie lógicamente sostiene comercialmente pero ha perdido algo que es muy difícil que es materia gris es decir mucha gente muy capacitada pero van a volver los venezolanos van a volver esa es la cuestión hablando con gente de Venezuela te decían no van a volver todos porque hay muchos que ya están con su vida hecha en otros lugares hay muchos que ya fueron con hijos adolescentes y sus hijos ya son jóvenes y se han casado en ese lugar y no se van a volver mucha gente no va a volver a Venezuela y eso va a ser un problema porque se fue mucha gente capacitada se fue el que pudo el que pudo se fue el que no pudo no se fue y ahora hay un 30% de la población venezolana que los primeros que la van a absorber es Brasil y Colombia y ambos países están muy preocupados y están con posiciones que no terminan de reconocer a Maduro están pidiendo pruebas están dando vueltas porque no saben qué hacer aparte de eso hay un viejo dicho los amigos te acompañan hasta el cementerio pero no se meten al cajón o sea las sanciones que se pueden comer a ambos países yo creo que pero incluso en el caso de Lula no tiene nada que ver la forma de gobernar de Lula con Maduro no se nos puede comparar uno con otro uno que ha ganado democráticamente y en elecciones en donde no están cuestionadas Brasil con lo que es Maduro pasa que muchas veces se los quiere poner a todos en la misma bolsa y son presidentes bastante bastante diferentes son diferentes pero hay que ver cómo actúa en este caso la prueba las tensiones que tiene Maduro porque ideológicamente Maduro está dentro de los BRIC es parte del socialismo latinoamericano Maduro es un socio un socio medio medio complicado pero es un socio no es un adversario pero por eso lo que le cuesta a Maduro reconocer por un lado porque quedaría pegado o sea a Lula le cuesta reconocer a Maduro porque quedaría pegado al sistema pero tampoco lo puede terminar desconociendo porque es un socio estratégico que tiene además de vecino o sea creo que en estos días vamos a ir viendo cómo se desenvuelve pero vamos al fondo de la cuestión todo va a depender de la movilización del venezolano y lo que aguanten de lo que aguanta el pueblo hay alguna sanción para esta determinación de no ingresar veedores o quedará en la historia nada más lo que pasa es que los distintos países tienen que reconocer tu gobierno cuando ganaste la elección el tema cuando vos no tenés ningún tipo de observación cuando vos no han permitido ingresar veedores les pasa lo que le está pasando en este momento a Maduro no te reconocen la elección al rechazar a los veedores argentinos que dijeron no me gusta el resultado nosotros no hemos podido comprobar no te reconocemos la elección y hay una serie de países que también le han rechazado a los observadores que han puesto esa posición si yo no puedo controlar no puedo opinar entonces para mí es nura la elección entonces empieza a moverse en cambio hay otros países que le han reconocido en forma inmediata y hay una serie de países que han dicho queremos ver las pruebas y la comisión electoral la comisión nacional electoral venezolana no ha mostrado las actas de mesa como si han mostrado a los otros si vos miras el sistema como votan en Venezuela no votan es voto electrónico es voto electrónico y la papeleta la depositará en la urna le cargan le cargan en la computadora el voto y te emite un tique del voto que has votado y ese tique es el que va a la urna y los fiscales esa computadora te emite un resultado final que es el que va firmado con los fiscales el éxito de María Corina y de Edmundo es haber conseguido al día de hoy el 85% de las actas pues fíjate que Lord Max que sabe de tecnología él dice que de los sistemas que hay que que hay que implementar es el argentino el del papel el del papel y que te dejen la urna que te lo dejen la urna más allá de que es necesaria la boleta única todos esos cambios yo sí pero que no te dejen la urna en ningún ratito pero hacerlo no pero hacerlo de la forma tradicional manual porque él duda de todo lo que pasa es que cuando vos tenés todos los tenés todos los papeles la computadora puede largarte un resultado pero si vos tenés como cotejar y acta por acta mesa por mesa la tecnología te sirve para tener un resultado instantáneo momentáneo como pasó en Estados Unidos en Estados Unidos nosotros tempranito nomás terminó la votación al rato teníamos un estado otro estado otro estado estábamos en la OEA recibiendo los datos fue una noche magnífica una noche en donde es más nos sorprendió el resultado porque todo el mundo decía gana Hillary gana Hillary y terminó ganando otra ganó en cantidad de votos pero por el sistema electoral perdió cosa de que nosotros deberíamos replantear como hombres del interior porque no es un tema porque sino las grandes ciudades el acuerdo electoral de la constitución del 94 entre Alfonsín y Menem yo me cansé de hablar diciendo mire el sistema indirecto nos ayuda a los hombres del interior sino un partido de la provincia de Buenos Aires vale como una provincia y eso los americanos o más y eso los americanos la tienen clara en el interior despoblado con grandes superficies tienen que hacerle valer el voto porque si no son los últimos desplazados sino todos van a las grandes ciudades gracias no gracias a usted se suma a la mesa Conrado Suárez Jofré Conrado es abogado de la familia Terechea en estos momentos se está produciendo el juicio principalmente con quienes manejaron la mutual policía y otras personas más que ya nos va a ir contando Conrado un juicio largo y una pelea larga también para llegar a estos puntos Oscar Marconi médico pediatra y también nos acompaña Carlos Franchile que es el director del observatorio astronómico Félix Aguilar Oscar estamos en la semana de la lactancia puede parecer reiterativo has venido a hablar muchas veces pero me imagino que no hay que cansarse nunca de hablar de la importancia de la lactancia a ver muy cortito quiero dejar dos conceptos que son muy importantes la lactancia materna no se reemplaza con nada la leche más cara no tiene la virtud de la lactancia la mejor leche artificial el mejor laboratorio del mundo nunca va a tener la calidad de lo que es la leche materna la leche materna es lo mejor del punto de vista nutricional es lo mejor del punto de vista inmunológico es la mejor vacuna y sobre todo es lo mejor como aporte emotivo y vincular el vínculo que una mamá hace con su bebé con la lactancia materna es increíble ver los ojos del bebé recién nacido y en adelante con los ojos de la madre esa interacción el contacto piel a piel es increíble a ver ¿qué es la lactancia materna? básicamente todo un tema que se conoce pero es el hecho de que esa mamá el bebé nació y en el mismo momento que nace se lo coloca en el abdomen en la pancita de la mamá y el bebé tiene hasta la capacidad de reptar por sus olores por su orientación hasta la teta va a buscar va a formar va a interactuar con ese pezón con esa teta de la mamá y por supuesto con su madre y eso genera en la madre independientemente de los efectos del bebé un grupo de acciones fisiológicas que hacen que ese parto sea más sano que el puerperio sea inmediato mejor que tenga menos hemorragia y fundamentalmente una baja de leche materna una instalación de la lactancia como decimos mucho más rápido que si el proceso se hace si el nacimiento se hace por cesárea primer conclusión no hay nada irreemplazable como el parto normal la mejor cesárea tampoco es el mejor parto por supuesto la cesárea tiene una indicación médica que corresponde a lo que yo quiero decir es una mamá que venga y te dice no yo porque la cesárea porque la elegí no la mamá no puede elegir la cesárea no es electiva porque del punto de vista de esa madre del punto de vista médico a veces para el médico también es mejor la cesárea no por una cuestión económica sino por una cuestión de ordenamiento de parto pero el parto natural vaginal es lo fisiológico y los componentes no solo en la lactancia en la instalación de la lactancia sino los mecanismos fisiológicos que tiene desde el punto de vista respiratorio en general ese bebé en un parto normal es mucho más sano no me quiero de lactancia la mejor leche dijimos es la materna ¿por qué? porque los mejores carbohidratos el mejor azúcar las mejores proteínas las mejores grasas la tiene la teta y aparte la cantidad de anticuerpos que desde que el momento que nace el famoso calostro que mucha gente dice no el calostro no te sirve el calostro es la mejor adaptación que necesita en esa calidad en ese momento el bebé sí o sí la mamá tiene que saber que no hay nada que lo pueda mejorar a la leche materna la lactancia se dice lactancia exclusiva cuando nosotros tenemos una mamá que le va a dar la teta solamente teta hasta los 6 meses a partir de ahí va a seguir dándole teta pero incorporamos en forma progresiva lo que es la nutrición la alimentación del bebé y lo ideal es que la teta se dé hasta los 2 años fundamental la lactancia es exclusiva porque no le damos leche no le damos agua no no solamente teta la leche materna tiene cuando se prende el bebé en la teta lo primero que va a tomar lo que la teta le va a dar al bebé es agua y carbohidratos calma la sed y le da azúcar y en la medida que sigue succionando esa teta empieza a alargar grasas proteínas y por supuesto todo el sinnúmero de anticuerpos ¿por qué inmunológicamente lo mejor? y siempre decimos la mejor vacuna porque está totalmente comprobado que los anticuerpos que la mamá le pasa al bebé en estos meses y sobre todo hasta los 2 años va a ser que disminuyan notablemente la cantidad de infecciones respiratorias de bronquiolitis de diarrea de neumonía y hoy sabemos que de punto de vista metabólico la lactancia es fundamental para evitar obesidad para disminuir el riesgo de alteración de insulina y diabetes es decir es un sinnúmero de ventajas esa madre durante la gestación debe también tener controles y demás para ella poder luego transmitir lo primero es que la mamá sepa que no hay nada como la lactancia porque hubo alguna época yo tengo 40 años hubo una época que de pronto te bombardeaban los laboratorios con la leche cuando yo empecé a hacer neonatología con la leche con la fórmula infantil y todo eso y volvemos a lo de siempre inmediatamente vos tenés que dejar este concepto claro ninguna leche te la va a reemplazar ahora que pasa con la mamá que no tiene la posibilidad de darle teta que no que no se instaló como corresponde la lactancia bueno si no me queda otra opción tengo que darle no va a ser la peor opción darle una fórmula una fórmula láctea como se decía antes la leche matonizada pero que le quede claro no es lo mejor entonces que haga todo el esfuerzo posible para ver si puede tener la lactancia y ese esfuerzo es en el conocimiento mientras el embarazo va desarrollándose y de pronto no queda otra opción como se dan cuenta cuando ya no alcanza porque el bebé primero la irritabilidad del niño no duerme bien este y aparte de eso cuando vos haces los controles mensuales en el primer año se hace el control de niño sano mensual y eso tiene una incidencia en el peso vos más o menos sabés que tiene que aumentar a los 10 12 días de vida 12 días de vida recuperar el peso de nacimiento y a partir de ahí tiene un promedio entre 25 30 35 gramos día depende de las características del niño que tiene que ir engordando esa recuperación nutricional como nosotros le decimos cuando ves que no alcanza no es lo que corresponde primero tenés que ver si es una hipogalactia o sea poca poca cantidad de leche y tenés que complementarla o hay algún otro factor patológico que incide en que no te aumente el peso otra cosa muy clara hoy se habla de microbiota hace mucho pero cada vez se habla más de la microbiota intestinal en realidad la mejor constitución y mantenimiento de la microbiota que es nada más y nada menos que la colonización que tiene ese intestino sobre todo de una flora bacteriana que va a incidir en todo no sabemos todavía el potencial de la microbiota pero va a incidir en infecciones en cáncer toda la parte de o sea de un montón de enfermedades que no teníamos digamos tanto conocimiento de lo que podía ser la microbiota y eso está sobre todo sostenido por una por la leche materna porque la leche materna en realidad es un trasplante de células madre cada vez que la mamá le da la teta le está dando aparte de lo nutritivo lo inmunológico células madre entonces cada vez tiene más importancia esto y la instalación y el mantenimiento de la microbiota el ser humano es el único que sigue tomando leche después de la primera época ¿hasta qué edad es necesario y a partir de ahí es una elección? a ver siempre se dice que el lactante son los primeros meses de vida yo normalmente a partir de los daños ya digo basta de mamadera no se toma mamadera se toma en vasito se toma de distintas maneras y para mí personalmente desde el punto de vista de alimentación saludable y nutrición en el niño yo no les doy más de medio litro de leche por día en vaso se le puede dar yogur se le puede dar algún otro lácteo pero lo más importante como siempre hablamos de alimentación saludable el niño a los dos años tiene una alimentación familiar saludable tiene que llevarlo la mamá el papá tiene que ir a la verdulería para que conozca los colores la diversidad de frutas la diversidad de verduras y mientras nos manejemos con alimentación saludable no gaseosa no jugos artificiales básicamente no snacks todo lo que vos tenés en un cumpleaños de niños mientras eso lo saquemos de la diversidad alimenticia junto con la lactancia estás hablando de un niño sano en el otro bloque vamos a hablar de un tema que Patricia también quería plantear pero para cerrar el tema lo que es sal y azúcar hay que agregarse no o no a la comida la leche ya tiene sus carbohidratos no le hace falta no sé que la papilla con todo ese tipo de cosas no hace falta y la sal tampoco porque la sal el sodio está incorporado dentro de los nutrientes naturales o sea personalmente un problema para dar de los padres personalmente así tajante no agregar sal y no agregar azúcar nada no sé si me preguntaste recién ¿toma agua antes de los 6 meses el bebé? no la leche tiene la leche materna tiene el agua y tiene los nutrientes que corresponden no hace falta agregarle agua recién a partir de los 6 meses ese cumplimiento Carlos es muy diferente ver el cielo acá en la ciudad que verlo por ejemplo en Barreal la cuestión es que Calingasta va a empezar con actividades muy fuertes que tiene que ver por ejemplo con la minería ¿cómo llegar a acuerdos a poder desarrollar actividades que son muy importantes para una provincia como puede ser la minería pero también lo científico con el observatorio para no perder ese cielo tremendo que tenemos ahí bueno el principal problema es la contaminación lumínica recién hablábamos de las lluvias de estrellas fugaces es posible que acá en la ciudad no consigamos ver ninguna hay que retirarse a un lugar un poco alejado de la ciudad para evitar que la iluminación nos contamine el cielo y no nos deje ver más que dos o tres estrellas en ese sentido bueno estamos trabajando con áreas de gobierno inclusive del observatorio del casleo en tratar de avanzar en tratar de conseguir alguna legislación que ampare el cielo de San Juan ¿qué significa esto? no es evitar que se use iluminación sino tratar de utilizar la iluminación suficiente no de más y que sea mediante luminarias que no en lo posible no este ¿a dónde apuntan es importante? claro solamente hacia lo que es necesario iluminar no hacia arriba no hacia el cielo también es importante sería importante tratar de utilizar luces que no sean frías más bien luces cálidas porque la luz azul en estas iluminaciones de LED particularmente son dañinas para lo que es la observación astronómica es notable desde ya de los observatorios como cada vez más nos están invadiendo ya la iluminación de los grandes centros poblados ciudad de Mendoza Uspallata ciudad de San Juan inclusive hasta las luces de Santiago de Chile se pueden ver ahí ya que cada vez aumentan más el tema de la minería bueno particularmente se supone que van a trabajar las 24 horas del día sería importante que desde ya este traten tratemos digamos de conseguir que la iluminación no sea demasiado perjudicial para para las actividades científicas de los observatorios es decir siempre por supuesto hay que llegar a un compromiso no es posible eliminar la actividad humana ni la actividad económica en pos de conservar el cielo si tratar de llegar a acuerdos o balances que nos permitan a todos trabajar de la mejor manera posible perfecto decíamos que sigue adelante el juicio por la desaparición del ingeniero Raúl Telechea año 2004 ya son va a ser ahora un mes más un poquito más 50 días más van a ser 20 años y está la parte de quienes están imputados están brindando declaración que es lo que han podido ver a partir de esto nosotros decíamos en otros días difícil que algunos de ellos ahora cuenten todo pero si les puede servir a ustedes para sacar conclusiones claro no solo no cuentan podríamos decir que es la de alguna manera la imputación el ocultamiento de la información sino que lo que hemos visto ayer y hoy que han declarado los principales imputados me refiero a Luis Héctor Moyano y a Miguel del Castillo hemos visto sorprendidos con un grado de disolución enorme que no han aceptado preguntas de la parte acusadora es decir ni de la fiscalía ni de la querella en el caso de la querella es decir de las víctimas 20 años sin poder enfrentarse con los señalados en la hora cero de esta situación para obtener algunas aclaraciones ¿Eso cómo se toma por parte del juez? No soy el juez pero por lo general yo lo tomaría de una manera sumamente sugestiva sugerente porque paradójicamente en un libreto que en el caso de hoy día incluso hasta fue leído en gran medida ayer Moyano no seguía una lectura en este caso en gran medida fue leído yo debo entender que hay ahí una una gestualidad en relación a que uno no está dispuesto a exponerse frente a los señalamientos a través de interrogatorios en relación a las contradicciones a las inconsistencias a los ocultamientos a la enorme incoherencia que hay en gran parte del relato desde el principio de los acusados que tuvieron frente a la policía y frente a la justicia entonces en ese sentido yo debo entender que eso debe ser tomado así nosotros todas las preguntas que tenemos pues será parte de nuestro alegato entender cómo la respondemos y aún qué sentido le damos a esa ausencia dentro de eso los dos que han declarado tanto Moyano como del castillo son sindicados por las investigaciones lo que han podido hacer ustedes como autores intelectuales responsables fuertes dentro de eso hay otras personas acusadas ustedes tienen esperanza que quienes pueden tener un papel bastante menor en esto decidan terminar contando algo que hasta ahora no han contado esa fue una expectativa de los fiscales del ministerio público fiscal tanto de Mendoza de regional cuyo el fiscal general de Mendoza planteó eso y lo planteó junto con el fiscal Maldonado de San Juan en el sentido de que modificaron la acusación solicitando el agravante de desaparición forzada calificada y a su vez solicitando un atenuante para quien colaborara eso fue en abril del año 2023 al día de hoy no hay ningún tipo de colaboración al respecto nosotros francamente lo vimos como algo sumamente positivo pero no fue algo que tuviéramos nosotros la tutela de las víctimas decir los querellantes no fue una iniciativa nuestra y ciertamente nosotros siempre fuimos más escépticos al respecto no creemos que quien haya que ha mantenido una digamos una actitud valiéndose de la ayuda del Estado para no tener que someterse a ningún tipo de explicación vaya a venir a dar explicaciones a último momento que necesariamente lo van a llevar a una situación incriminatoria hay algo muy importante y que es que hemos escuchado ayer y hoy prácticamente como un podríamos decir un leitmotiv porque se repetía en gran medida que finalmente por suerte hemos sido escuchados bueno directamente eso es entre ridículo e insólito porque ellos fueron sentados a una indagatoria por la desaparición del ingeniero Telechea 10 años después del hecho en el año 2014 y por segunda vez están hoy día y paradójicamente no reciben no aceptan ningún tipo de preguntas entonces uno dice bueno pero que grado de durante la investigación podrían haber hecho ellos varias veces hay muchas personas que dicen uy los derechos de los imputados 20 años con esto perdón si cualquier persona de nosotros llega a estar sindicada en algo lo primero que dice es donde tengo que ir a dar mis explicaciones y acá hicieron todo lo posible para que nadie miren hay una cosa muy importante que estaba entre las preguntas que no nos dejaron hacer porque Moyano no fue a declarar como testigo cuando tímidamente en el año 2006 Zavala Pringres por la presión de la familia lo citó como testigo ojo con con determinados detalles entonces bueno y el testigo tiene una obligación que no tiene diputado claro y no fue Zavala Pringres no lo convocó con la fuerza ni nada ni lo volvió a citar entonces ese dato es entre otros muchos muy importante cuando uno dice por primera escucha que por primera vez fueron van a ser escuchados pero por favor por último ¿qué incidencia tienen las grabaciones que presentaron han podido escuchar por supuesto bueno yo debo entender que tu pregunta apunta a unas grabaciones que aparecieron el año pasado bueno esas grabaciones son las únicas grabaciones que la justicia provincial se dignó a hacer por presión de la familia en el año 2006 casi dos años después 15 días 15 días y en esos 15 días en el año 2006 misteriosamente encontramos el año pasado con un envío que hace la policía de San Juan supuestamente indicando que habían en una limpieza de la ex CAVIC habían encontrado material que era de Telechea y nos encontramos con unas grabaciones de Del Castillo donde entre otras cosas entre otras cosas bueno se ve la maniobra para para no no pero para para colocar un determinado perito en la causa económica nosotros le llamamos la causa económica la causa que se conforma con la denuncia que ellos le hacen a Telechea y que las redes mutualistas Camus Toro y demás Chesco le hacen a los directivos de la mutual bueno eso tiene una riqueza enorme que ahora prontamente esperemos pero por ahí se mencionan personas que antes se habían desconocido y se dan nombres por último por los tiempos ¿cuánto falta? bueno siempre difícil esa pregunta nosotros podemos calcular y hacer una estimación nada más entendemos que van para la primera parte porque acá hay un fallo que seguramente va a ser apelado por uno u otro no nos cabe la menor duda para llegar a una sentencia nosotros todavía nos falta que presten declaración indagatoria han prestado 3 de 10 perdón me corrijo 4 porque uno de los imputados prestó el año pasado 4 de 10 e incluso en la próxima sesión según lo que se informó hoy día en la audiencia de hoy va a asistir la doctora María Julia Camus que ha sido ofrecida como testigo por una de las defensas a partir de uno de los dichos de una de las testigos la doctora María Inés Cantoni Patricia tenía una pregunta para el doctor estamos viendo que hay bastante preocupación por los bebés que nacen con enfermedades congénitas provocadas o a través de infecciones que tiene la madre como sífilis esto lo están viendo doctor es un tema muy grave es de alta preocupación todo el que trabaja en la parte médica en pediatría lo que estamos viendo en neonatología cada vez mayor yo hace muchos años que estoy con este tema porque cada vez veíamos a ver hace 10 años se internaban quizás uno dos niños en el mes recién nacido que teníamos sospecha y había que tratarlo con con penicilina porque tenía sífilis porque los valores del laboratorio daban la posibilidad de una sífilis congénita hace dos o tres años cuando yo me he ido del hospital en la jubilación estábamos internando dos, tres chicos por semana y bueno y este tema cada vez es peor cada vez mayor ¿deja secuela? si la problemática de esto es que también hay casos donde era muy raro ver una meningoencefalitis en neurosífilis como se le dice y hay niños de un mes dos meses que aparecen a ver ¿qué es la sífilis congénita? es una enfermedad por una infección de transmisión sexual así como está la sífilis está la gonorrea está el HIV la hepatitis B hay varias tendríamos que tener un día entero hablando de esto lo que quiero dejar bien en claro es ¿hay sífilis? sí sífilis congénita sí en todo el mundo hay cada vez mayor pero en San Juan cada vez es mayor y la sífilis congénita la tenemos en Capital en Causete en 25 de Mayo en Iglesia en Calingasta en todos lados hay sífilis en un minuto ¿cómo se previene? se previene primero porque hay que usar profiláctico las transmisiones son cada vez mayores los chicos se contagian fundamentalmente porque no se cuidan porque las lesiones pueden aparecer en el ano en la vagina y en la boca ¿pero cómo hacemos para evitar que pase al bebé? primero en la madre se hace tratamiento y se detecta mediante un análisis simple que es la VDRL en el primero en el segundo y en el tercer trimestre eso se lo hace en cualquier sanatorio con cualquier obra social y en la parte pública también lo que pasa es que por ahí hay obras sociales que la VDRL en el segundo y tercer trimestre no te la cubren ¿por qué es importante? porque la madre puede tener una sífilis en el primer trimestre se la trata el tratamiento es simple que por favor sepa que son tres inyecciones de penicilina mesatínica una por semana y la madre está tratada el problema es que se reinfecta con el papá que se contagia o porque tienen otro tipo de relaciones hoy una recomendación seria es que las embarazadas usen profilácticos cuando tengan los actos sexuales entonces el tratamiento es simple en la madre se tiene que controlar hasta que nace hasta las semanas previas se hacen los controles de VDRL si el niño tiene VDRL alterada se lo trata al niño internándose en neonatología 10 días con penicilina pero ¿qué pasa? por ahí nacen sin los controles correspondientes y de pronto puede aparecer la sífilis se le dice congénita precoz hasta los dos años de vida o sea que puede presentar más allá de su latencia algún síntoma y tardía después de los dos años de vida donde hay otro tipo de síntomas es grave por favor la mamá que está embarazada que se cuide que piense en esto y que piense que la a ver con penicilina tan simple como la penicilina tiene tratamiento y chao que se trate la pareja Carlos por último ¿cómo va avanzando el radiotelescopio que es argentino chino y que va a servir para para investigaciones en lo que tiene que ver lo astronómico? Sí bueno el ensamblado de la de la antena sigue subcurso normal digamos se espera que hacia octubre noviembre pueda estar terminada la parte de soporte del plato del plato del radiotelescopio y una grúa de gran porte tenga el trabajo de izarlo y colocarlo sobre la estructura metálica a eso sigue dotar a toda esa estructura metálica de la motorización correspondiente se espera que eso para fines de año puedan venir esos equipos que todavía no están acá y concretarse y ya para el año próximo se espera que puedan ya empezar a colocarse los primeros detectores es decir en un radiotelescopio lo que se está armando ahora simplemente es la antena el reflector y el detector digamos es el equipo necesario para poder medir detectar las ondas de radio que vienen desde lugares diferentes del cosmos así que esperamos que el año que viene podamos ya tener lo que se denomina en astronomía la primera luz o sea puede ser la primera medición astronómica con ese instrumento muy bien muchas gracias gracias por acompañarnos